Fue una experiencia de aprendizaje importante Nosotros siempre estamos como docentes interesados en ver lo que hay de nuevo y de actual en nuestra disciplina Y realmente quizá va a pasar un segundo o tercer plano las formas de entrega de la información Entonces fue todo un aprendizaje y conocer nuevas tecnologías de transmitir la información Y también para organizar el propio trabajo de uno He aprendido mucho en todo este diplomado Mi OVA se trata de poder visualizar el sistema de tratados de Naciones Unidas Que en mis clases de Derechos Humanos y el Sistema de Protección Internacional Siempre he tenido dificultad de cómo poder transmitir a los estudiantes un sistema que tiene tantos tentáculos Yo siempre les digo, no es difícil, es simplemente difícil de visualizar Tiene muchos, cada comité fue creado de distinta manera Respondiendo a distintas necesidades, a distinto proceso histórico Entonces el desafío fue poder poner toda esta información Que visualmente fuera comprensible y también amigable Y sí, tengo un resultado que me gusta bastante Y creo que va a facilitar bastante la transmisión de la información Compartiendo con otros docentes y también con el equipo del CETEP Digamos, las dificultades que tenía, que sentía que tenía en transmitir la información Compartiendo experiencias y escuchando, digamos, los consejos O las distintas perspectivas o visiones de lo que podría ser el OVA Y hasta que llegamos a pensar que la mejor manera sería una infografía Que pudiese poner toda la información porque es algo un poco Digamos que sí tiene mucha información y que hay algo Como es derecho, hay precisiones que no puedo eludir, digamos Entonces como que la infografía fue finalmente el medio Más idóneo para presentar la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!